¡Muy buenas gente de YouTube! En este vídeo quiero mostraros una forma fácil y rápida de quitar Silent Blocks. Como ya sabéis, yo estoy restaurando todos los 600, entonces tengo que cambiarlos todos. Mirad, estos son todos los Silent Blocks que tengo que cambiar. Y como no tengo prensa, pues me las he tenido que ingeniar un poco para poder sacar y meter los Silent Blocks. Quiero decir que este no es un invento mío, que ya lo ha hecho muchísima gente y yo lo he visto por ahí. Pero os lo quiero compartir con vosotros aquí en el canal. ¡Vamos a ello! Bueno, pues este es el útil en cuestión. Para fabricarlo vamos a necesitar una varilla roscada, dos tuercas, dos arandelas y dos llaves de vaso. También os pueden servir algunos cachos de tubo que tengáis con arandelas, en vez de las llaves de vaso. Y bueno, para enseñaros cómo funciona este útil, vamos a meter los Silent Blocks de la ballesta del 600, ya que con este útil los he sacado y ahora tengo que colocar los nuevos. El sistema es muy sencillo. Uno de los vasos es el que hace la presión en el Silent Block y otro es donde se tiene que meter el Silent Block al salir. Eso es en el caso de sacarlos, pero hoy os voy a enseñar cómo meterlos, que es exactamente lo mismo. Es el mismo sistema. Así que vamos a colocar el Silent Block para que veáis cómo funciona este útil. Es importante que la llave de vaso o el tubo que vaya a hacer la presión sea justo exactamente del diámetro del Silent Block. Porque si es de menor diámetro puedes solo llevarte la goma y si es de mayor puedes no hacer presión en el Silent Block. Así que una vez colocado el útil se le puede dar con una llave fija o con una llave de impacto, lo que vosotros prefiráis. Yo en este caso le he dado un poco primero con la llave fija y luego ya me he pasado a la llave de impacto para hacer más presión. También os recomiendo que la varilla roscada que utilicéis no sea de muy poco diámetro porque puede que no soporte la presión. Así que aquí podéis ver cómo va entrando el Silent Block en su sitio. Así que como podéis ver es una manera fácil y sencilla de meter y quitar Silent Blocks. Como podéis ver he tenido que reajustar otra vez las arandelas y las tuercas porque la llave de vaso no tiene altura infinita. Entonces bueno, luego tú lo ajustas como quieres. Por ejemplo a mí en esta situación me ha quedado un poquito más arriba el Silent Block y lo he tenido que volver a poner el útil para ajustarlo perfectamente al hueco. Y de esta manera y sin prensa se pueden colocar los Silent Blocks fácilmente. Y como podéis ver ha quedado perfecto. Ahora solo me quedan todos estos. Pero gracias a este útil me he ahorrado comprarme una prensa o llevarlo a un taller. Y bueno de esta manera es como yo he quitado y puesto los Silent Blocks en el 600. Espero que a alguien le haya servido este vídeo y nada nos vemos en otro próximo vídeo. Un saludo amigos.